El terrorismo ha golpeado de nuevo a la minoría cristiana copta en Egipto. Pese al estado de emergencia declarado, 28 de sus fieles, incluidos niños, morían en un tiroteo perpetrado por 10 hombres contra un autobús que se dirigía al monasterio de San Samuel, cerca del pueblo de Al-Aldua. El autobús circulaba por una carretera del desierto occidental egipcio en la provincia de Minia, en el sur del país, cuando se vio sorprendido por un ataque que no ha sido asumido por ningún grupo hasta el momento. Las dos decenas de heridos fueron trasladados a cuatro hospitales en los pueblos cercanos y la policía ha impuesto un cordón de seguridad en la zona y ha duplicado sus esfuerzos para dar con los asaltantes. La minoría cristiana copta ha sido víctima de varios atentados en los últimos meses, los más recientes los del pasado 9 de abril, perpetrados por el grupo terrorista Estado Islámico. Su población representa entre el 10 y el 12% del total del país y concretamente Minia cuenta con el mayor número de fieles de esta comunidad en todo Egipto.